Ah, eh, alumnos, Mónica, de los creadores de Historia de un Oso están detrás del cortometraje Worf, que cosecha galardones desde Chile a la India. Esta vez en la historia de un soldado y un perro policial. ¿Cómo nació esta animación? ¿Existen de verdad los protagonistas de este corto? Bueno, todo esto lo vemos en la siguiente nota. Mientras más se transmite el talento, más se motiva a crear. Eso lo saben en esta escuela de animación. Aquí donde se tejió la génesis del corto chileno que ganó un Oscar, también hoy salen al mundo jóvenes promesas que ya brillan internacionalmente con sus óperas primas. Todavía me acuerdo cuando ellos llegaron a primer año y con todas las ganas que venían y como que mantuvieron todas esas ganas hasta el final de su carrera. Y eso sin duda quedó demostrado en el proyecto de título que hicieron, que es este cortometraje. Gabriel habla de estos recién titulados animadores digitales. Ellos son los creadores de Worf, el cortometraje animado que acumula 10 premios en festivales internacionales. Con Worf nosotros siempre intentamos hacer algo que fuera lo mejor que podíamos dar. Se hizo de marzo a marzo, o sea, un año en donde no teníamos vacaciones, no había descanso. Nos quedamos hasta las 12 de la noche en la universidad. El corto aproximadamente de 5 minutos nos muestra la historia de Logan Nates, un soldado y su perro Spencer, todo en el contexto de la guerra. Tenemos esta situación extrema en la que los personajes deberían actuar de una forma, pero nuestro protagonista no es como los demás. Él sí logra tener un vínculo de amistad con el perro y esto es lo que lo pone en una situación súper complicada. Un trabajo que hizo que estos jóvenes hasta durmieran en la universidad. Parte de ese intenso proceso lo mostraron por primera vez a TVN y también de dónde viene el verdadero Spencer. Spencer en la vida real yo creo que se llama Jochi, que fue un perro salchicha que yo tuve. fallece justo antes de nosotros entrar al año en que teníamos que hacer nuestro proyecto de título. Aparte de los premios que han ganado en festivales de animación en España, Italia, Colombia, Rumanía e India, también en Chile, Kevin y Kyler están felices porque su profesión cada vez tiene más adeptos. Las personas ya no te... Si tú les dices que eres animador digital, no saben qué herramienta usas, pero ya saben lo que hacen. Claro, antes decía que soy animador digital y pensaba que era... O decía que soy animador y pensaba que era animador de cumpleaños y no animación de dibujos animados. La animación digital en Chile avanza con un semillero de talentos que se multiplican. Warf seguirá viajando por el mundo a diversos circuitos de animación y en la productora Pam Rommock preparan el largometraje de Historia de un oso y una serie animada llamada Guitarra y Tambor que será estrenada en TPN. La producción no se detiene, las ideas y los sueños tampoco.